La propuesta de la Iniciativa Cuenca Sagrada es una transición, una transición que refiere ya dejar petróleo bajo tierra, ya no más petróleo, ya no queremos más extracción minera, ya no queremos talar más madera, porque eso nos perjudica a la humanidad. Nosotros los indígenas de Perú y de Ecuador, los 30 naciones y pueblos hemos definido ya basta de petróleo, pero también todo este territorio, toda la zona verde, estamos hablando de 35 millones de hectáreas, que son zona intacta, que hay mucha biodiversidad, donde están seres vivos, que están ahí visibles e invisibles, que no hablan este momento, no pueden hablar aquí, por eso estoy aquí, para hablar en nombre de ellos. Tenemos que trabajar todos, es hora de dejar pausa la historia, nadie es culpable, lo que pasó atrás hay que dejarlo ahí, tenemos que ahora proyectarnos de aquí para adelante, pero para eso tenemos que primero, antes de transición ecológica, tenemos que hacer transición humana, primero yo el cambio, mi forma de pensar, mi trabajo con corazón, a eso he venido, para invitar a la juventud, a las mujeres, a los profesionales, a todo el mundo, porque es hora de trabajar juntos, el camino es único, ya no hay para qué pensar más.